Los presidentes de Centroamérica y República Dominicana se reunieron con el mandatario de España con el fin de definir las necesidades y los proyectos con el país ibérico. Luego se celebró la cumbre de SICA. Salvador Sánchez Seren, presidente de El Salvador, dijo que solo unidos pueden sacar adelante a Centroamérica. José Orlando Hernández, mandatario de Honduras, llamó a España un hermano que aboga por Centroamérica ante la Unión Europea. Mariano Rajoy, presidente de España, dijo que el encuentro empresarial refleja la voluntad de hacer proyectos juntos. El acuerdo abre una nueva etapa en las relaciones entre la Unión Europea y Centroamérica y créame que todos estamos muy contentos. Los gobiernos, por tanto, trabajamos en establecer a distintos niveles el bilateral, el regional y también entre regiones para facilitar la apertura y para que sus empresas puedan aprovechar las oportunidades mutuas de negocio que llevan a la prosperidad y al crecimiento. Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, abordó el tema de seguridad y dijo que es más importante la prevención para los jóvenes y evitar que delinquen. Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, mencionó que en 2014 las exportaciones crecieron 20% de Guatemala a España y en 5% del país ibérico a la nación chapina. También recalcó la importancia de la unión aduanera con Honduras y se mostró confiado en llegar al mismo acuerdo con El Salvador. Osvaldo Franco, Azteca Noticias.